En la búsqueda de un mecanismo que permita dinamizar los procesos que conlleva el control sanitario en el acceso a Chiloé sin dejar de lado las necesidades de abastecimiento de la población del archipiélago, es uno de los temas que por estos días se trabaja entre autoridades regionales y representantes de sectores productivos, entre los que se cuenta a la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Ancud, los tiempos en el traslado de carga de primera necesidad desde los centros de abastecimiento de la zona centro-sur del país hasta Chiloé, están planteando un impacto en el alza de los precios que llega finalmente a los consumidores y que tiene una incidencia directa en varios productos de la canasta básica de alimentos. ¿Cómo mejoramos la eficiencia de la entrada de los vehículos a Chiloé? Con los cuidados que hemos dicho que son los más importantes para la protección de la salud. Entonces, en vez de una fila única, de alguna forma se está promoviendo, ¿cierto? Con todo esto, Petro y la autoridad sanitaria también tuvo precedente, primero, hacer más de una fila. A lo mejor hacer tres filas. Porque en el Avellanal, ¿cierto? También están los camiones que llegan a las tres empresas más grandes que están, ¿cierto? En la zona de Pargua. Que son empresas muy grandes y llegan muchos camiones. Por lo tanto, esos camiones al tiro, fuera. Y de ahí hacer dos filas aparte. Que sería uno para los camiones que están ingresando a Chiloé, con mercaderías básicas, ¿cierto? Para el abastecimiento primario, ¿cierto? Cosas básicas para la farmacia y al mismo tiempo, pero para la construcción también. Y una fila para los vehículos particulares. Eso hace más dinámico la entrada, más ágil el tránsito. Lo otro, extender los horarios de los transbordadores para que así mismo igual ingresen con mayor velocidad y tengamos, ¿cierto? Un horario más grande de trabajo de estos transbordos para que así los camiones y las mercaderías no guarden tanto tiempo en el sector de Calbuco, zona Pargua. Ahora, la consulta de todos, ¿por qué están subiendo los precios en Chiloé? Y eso es fundamental. Es justamente por esta demora de los camiones en la zona de Calbuco y Pargua porque, obviamente, al estar más tiempo, más horas en el sector del continente, los recargos, ¿cierto? Tanto para la harina, la leche, la mercadería y los otros productos van, ¿cierto? En definitiva, para el bolsillo del consumidor. Por ese motivo, estamos tratando de agilizar esto. El presidente del gremio comercial de Ancudos sostuvo que se debe entender que los procesos hoy son distintos y que los mayores gastos están sujetos a este nuevo escenario que también plantea, en el tema laboral, la necesidad de transportistas y los dueños de la carga. En los transportistas lo que hacen es aumentar los costos de estos trabajadores, ¿cierto? Que es el conductor y los pionetas que antes alcanzaban a venir a Chiloé y volver. Estamos hablando primero de la salud, primero, los resguardos sanitarios, lo primero. Pero ya no alcanzan a hacer la ruta de ir y volver. Se tienen que quedar, ¿cierto? Y no pueden volver. Y todos esos costos se asocian después a la mercadería. Estamos tratando de solucionar eso para abaratar los costos. Estamos tratando de solucionar el tema, ¿cierto? Que sea más fluido el tránsito para los vehículos particulares y los interesados que viajan. Estamos hablando de los residentes de Chiloé. Residentes de Ancudos, de Castro, de El Cagué, de Quellón. Que tienen que viajar por distintos motivos. Lo que está haciendo el comercio detallista y turismo, sobre todo de Ancudos, es preocuparse del comercio de barrio, que en definitiva lo atienda usted. El comercio tiene rostro de persona acá en Chiloé. Y el rostro usted lo conoce porque es su vecino. La Cámara de Comercio participa a diario de los encuentros por videoconferencia que buscan optimizar este y otros temas de interés para hacer frente a los aspectos sociolaborales de la pandemia. Destacando la reciente aprobación de la ley Fogape, que en lo operativo aún tiene varios aspectos pendientes por mejorar en materia de bajar los anuncios de gobierno a los sectores que hoy necesitan algo más.